Está por cambiar nuevamente el horario. El próximo domingo 25 de octubre habrá que atrasar los relojes una hora. Para personas como José y Griselda, aunque prefieren el cambio que viene, no les agrada que la luz del día dure menos. Ah, no, yo prefiero este horario. Sí, el otro no está... ya está muy tarde, o sea, está muy oscuro para estar en la calle o algo así. Pues a mí en lo personal no me gusta. Yo sé que el horario que viene es el que normalmente manejábamos hace muchos años, pero prefiero este horario por lo mismo. Siento que cuando oscurece más temprano hay como más restricciones para salir. Generalmente cuando hay un cambio de horario se produce el clásico cansancio, somnolencia y en algunas personas irritabilidad, pero sobre todo lo más importante es el desajuste de horarios. Vamos por la vida generando horarios, hábitos y cuando cambian un poquito y en este caso altera también el ritmo de la luz, puede provocar ciertas situaciones, incluso en algunas otras personas algunos cambios hormonales. El horario de invierno cuenta con días de menos horas de luz natural, debido a que la tierra se aleja del sol. Cuando cambia del otro horario a este sí lo resiento más, pero cuando es el cambio a la hora de levantarse, pues es como que... Expertos señalan que el proceso de adaptación puede tardar hasta tres semanas y afecta más a niños y adultos mayores. Verónica Guardado, Azteca Noticias.